El subsecretario de la producción Jorge Cereceda y el presidente de la Asociación de Apicultores Maipuense Julio Sosa realizan un balance de lo que fue la tercera edición de la Expo Miel. Desde parte del grupo, creo que el fin que habíamos propuesto que era que esto tenga continuidad y que se establezca a esta fecha como centro de compra de lo que es el mundo de la apicultura, se ha logrado. Bueno, habrá cosas que mejorar, cosas para ser más completos, pero en definitiva el balance desde el punto de vista de lo planteado fue positivo. Sí, con respecto a lo que es organizativo, todo como estuvieron instalados los instanes y todo, todo bueno, se hizo todo en tiempo y forma, concurrió la gente, gracias a Dios. Sí, también un poco la crítica por ahí que nos hacemos, bueno, sabemos la situación del productor apícola y bueno, tal vez ahí las rondas de negocio no fueron tanto las esperadas, pero por la situación como te comentaba, pero bueno, en el balance general nosotros estamos muy contentos y muy felices porque las expectativas que teníamos con respecto a la organización y al plantado de la Expo y a la ayuda que hemos recibido, estamos muy contentos y bueno, esperemos seguir sosteniéndola y manteniéndola, que va a ser así, y bueno, ya vendrán buenos vientos. Bueno, las charlas fueron muy importantes, ahí asistió muchísima gente al salón de charlas y bueno, son muy fructíferas porque bueno, el apicultor rescata mucha información sobre lo que es, y más hoy sobre estadística de números y todas estas cosas, y bueno, sí, fueron un balance muy bueno, las charlas fueron muy importantes, muy interesantes. Como dije en el discurso, entre momentos malos y la predisposición que pusieron todos a poner el cuerpo y seguir y darle para adelante, creo que es el condimento esencial para salir de cualquier tipo de crisis que se produzca a nivel local. Teniendo eso y los objetivos, claro, que cuál es nuestro objetivo principal. Nosotros estamos en un lugar muy estratégico, lo que es la provincia de Buenos Aires y en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y que en la zona tenemos mucha actividad de la apicultura, ¿no es cierto? Y bueno, eso también un poco como que nos favorece para concretar este tipo de exposiciones, ¿no es cierto? Y bueno, por eso mismo que te digo, nos visitó mucha gente de alrededor, de la zona y de lugares más lejos también, pero por eso te digo, la expectativa fue muy buena y bueno, tendríamos que ajustar y preparar algunas cosas para la próxima, pero la verdad que el balance fue muy bueno. Recordemos que las dos primeras fueron brillantes, al revés, quedaban sorprendidos de la respuesta que tuvieron. En esta, bueno, adaptado al momento económico actual, pero igual ellos contentos por tener la lista de contacto, mantener caras nuevas, nuevos puntos de venta, y bueno, creo que en la Argentina estamos acostumbrados a vivir este tipo de crisis, una mano a Manchantini no le va a hacer mal, y volveremos a salir con mucha fuerza y sabiendo que es una actividad que genera trabajo genuino, que genera riqueza genuina, y que es muy democrática, como digo yo, porque mucha gente está atrás de este tipo de actividad. Acá fue un conjunto de gente que se puso el hombro, digamos, puso el hombro en organizar y realizar todo esto, y bueno, y con lo que respecto, te quiero decir, agregar algo más, con respecto a lo que hablabas con los expositores. Ellos también estuvieron muy predispuestos, sabían a lo que venían, tal vez, de la situación que está pasando del sector, pero de todas maneras igual nos acompañaron porque realmente se sintieron muy conformes, muy confortados ellos, y bueno, porque, bueno, uno evidentemente el recibimiento que les hace, los acomoda ahí en fin, y que esto y el otro, y bueno, y eso también te va generando a su vez un entusiasmo, digamos, que te lleva a todo, es un conjunto de cosas que se conforman, ¿no es cierto? Por eso te digo que el balance fue muy bueno, muy positivo.